Algo quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Pueden separarnos Contéstame Aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Habla no huyas de mí ¿A qué más ropa ya di Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado En el altar de mi credo particular Nada a nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amado Delirio y pecado Un copo verde Surprende en el altar de mi cabecita ¿Quién te obliga a dar este primer paso? Si es que hay alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí Cortamos en sano Me desharé Por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azúcar amargo De mi pecado Un copre de su presa llena Me deshací Eres azúcar amargo Un ángel y un diablo El hombre que quiero Pero siento que ya no te tengo En el altar De mi credo particular Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Eres azúcar amargo Eres azúcar amargo De dinero y pecado Un copre de sorpresas llenas Me beso si eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Maldito embustero Cómo duro Cómo duro Cómo duro Saber que te pierdo Azúcar amargo De dinero y pecado Un copre de sorpresas llenas Me beso si eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Un ángel y un diablo Maldito embustero Cómo duro Cómo duro Saber que te pierdo